¿Qué tal amigos? Muy buen día, por aquí andamos ya moviendo los animalitos, ya casi acabamos Este es el último negro, me faltó ayer compartirles varios detallitos Hay gallos muy bravos, hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado Más que nada ahorita que traen la pluma tierna para agarrarlos, miren este es el gancho que manejamos Las calzas ya en un video pasado ya se los mostré como las hacemos Y ahorita les voy a mostrar, es más complicado agarrarlos de esta jaulita chiquita que del voladero En el voladero se nos facilita más, igual ya les mostré como los agarramos del voladero Este es un gallito que era muy bravo, todavía para agarrarlo es muy bravo Pero son muy buenos los animalitos, a pesar de lo grande que son Estaban muy derechitos y no han visto el volante Y ahorita voy a mostrarles como los agarramos El gallo bravo lo trabajamos un poco diferente Ahorita les voy a decir como es que se trabaja Varios tips para que ustedes lo apliquen Estos ya ahorita ya como ya los teníamos en precuida y ya vamos empezando la cuida Ya están un poquito acopladitos los animales Pero aún así siguen algo bravos Ahorita como Yanka me está ayudando a grabar Cuando no está grabando lo pongo allá que me lo distraiga un poquito Para que no esté viéndonos hacia acá porque al abrir la puerta pues nos va a querer tirar Esperamos que esté un poco tranquilo el animalito para que se nos facilite la agarrada Y ahí les voy a mostrar Ahí ya trae la calza, estos de hecho les dejamos calza blanca Para que los identifique Yanka que estos son los bravos Los demás que no son bravos les ponemos calza amarilla Estos ya los puede sacar el y todo porque pues se le facilita más Estos bravos trato de agarrarlos yo para que no se estresen Agarrarlos con más calma, más despacio y todo Voy a proceder a agarrarlo para que chequen más o menos como lo hacemos Ahí no abrimos por completo la puerta Porque si la abrimos por completo se nos viene el animalito Este para allá Vámonos Vámonos, vámonos Con cuidado, con cuidado Denle su tiempo para que no se maltrate la pluma Alcenme la patita Y lléntenme la mano, miren Este es un animal de los que eran más bravos de la gallera De los más bravos Ahorita ya se va acoplando un poquito, miren Pero de eso se trata De ahí viene que se les va quitando lo bravo Hay que agarrarlos con calma, darles confianza No hacer muchos movimientos bruscos Esto que estoy haciendo ahorita Le estresa al animalito, hay que hacerlo con mucho cuidado Pero igual ya como se vayan acoplando Y hay que irles metiendo la mano también Para que ya vayan sabiendo, miren Poco a poquito Porque si nos ven un movimiento brusco Rápido se ponen a la defensiva ahí Hay que darles confianza Que ellos se sientan seguros Sintiéndose seguros Pues ya no los van a A gravear Pues eso es un poco de lo que les comparto Este video va a ser un poco corto Pero ahorita les voy a dar varios tips Algunos de ellos ahorita para trabajarlo Bueno ahorita les sigo compartiendo Ahí en la mesa Ahí cortamos el video y ahorita les sigo mostrando Sale amigos Miren ya por aquí tenemos en la mesa de trabajo Este animalito Como les comentaba Es de los más bravos que vi en la gallera Ahorita ya va un poco más tranquilito Miren Bien tranquilo que anda el día de hoy Hay días que se levantan muy de buenas Pero hay que tener mucho cuidado Porque si los agarran mal allá en el cancel Me los traen a la mesa Ya no se pueden trabajar los animalitos Empiezan a picar, a tirar Y ya no se dejan trabajar Miren Ustedes que ven los videos Pues no les compartimos Pues cuando están muy Muy bravos Pero es lo que les decía yo a Yanca A mi señora Les digo Solo uno que tiene los animalitos aquí Que saben como son Vemos el cambio que han tenido los animalitos La constancia en agarrarlos En acariciarlos Hacerlos que se sientan seguros Eso es lo que nos ayuda bastante Sale para un gallo muy bravo Ahorita no traemos trabajando gallos muy bravos Para Bueno hay tres Hay tres que son muy bravos Pero ya se van acoplando los animalitos Y cuando ya no se dejan trabajar en la mano Un gallo bravo que se voltea Eso si no les recomiendo que lo jueguen Un gallo bravo que se voltea Ya se distrajo O ya te va a cortar el soltador Y pues eso si no Hay que tener mucho cuidado con eso Sale Vamos a hablar de gallos bravos Que se van derecho Un gallo bravo que se va derecho Pues no hay problema Para que no nos bravien aquí en la mano Porque el gallito cuando nos pica Es cuando Cuando más se quiere soltar Y cuando más coraje le da Para eso Manejamos cinta de aislar Y se la ponemos aquí en el pico Para que no nos pique el animalito Porque es como les comento Al picarnos el animal Ahí es cuando más se suelta Otra cosa Un gallo si no lo puedes trabajar Mucha gente los trabaja con un calcetín Les ponen un calcetín Les tapan la cara Y los empiezan a trabajar Yo pienso que se estresa más el animal Y es lo que no buscamos que se estrese Este método no me gusta Me gusta más el de la cinta Porque el gallo está viendo Se va acostumbrando a que ya no te puede tocar Y pues ya se le va bajando un poquito lo bravo Otra cosa Gallos que no se pueden trabajar aquí en la mesa Que son muy bravos Y que no se pueden trabajar aquí en la mesa Hacemos un cuadro Lo pueden hacer de blog Aquí en la tierra Lo rellenan de tierra blandita Que esté un poquito húmeda Para que le cueste más trabajo el gallo Y lo ponen a rascar de la cola Que rasque ya se ven Que rasque Nada más con mucho cuidado Porque algunos traen todavía la pluma a tierra Eso es lo que hacemos Los ponemos a rascar Y ya se está ejercitando el animal Es una forma de poderlo trabajar Que agarre condición más que nada Y les hacemos eso a los gallos Que no se pueden trabajar en mesa También les ponemos la lámina del separador En el separador también los ponemos a rascar igual Para que se aflojen un poquito Y que agarren condición los animalitos Eso les quiero grabar el día de hoy Y el día de mañana les vamos a grabar el almuerzo Ahorita nos trajimos un asadorcito Posiblemente hoy mismo grabamos ese video Para que lo esperen Y ahí en el asadorcito lo vamos a hacer Porque nosotros nos venimos hasta el día de mañana El día de hoy me están terminando la cocina Ya mañana nos traemos estufa Refri y todo Para empezar a trabajarlo del puntero Por aquí les muestro este animalito Que es bravo Vamos a ver si ahorita La movida sigue igual O quiere braviar un poquito Pero les voy a dar algunos tips También para que saquen la mano rápido O para que los agarren rápido Ya saben que lo primero es la paja Ya va saliendo ahorita de paja Y lo ponemos a hacer los ochos Vámonos Eso Háblenle para que platique El gallito va a platicarlo con uno Escúchanlo Es de que se siente seguro Eso Eso Cada que le hagan un trabajito Acarícienlo Acarícienlo El gallito aquí miren Siente rico Acércale un poquito Miren Ahí se calma el animalito Ahí se calma miren Eso Eso Lo acariciamos un poquito Es bueno también manosearlos Que sientan las manos por todo Por todo el cuerpo Para que ya no obra bien mucho Sale Ahorita ya le dimos un trabajito Le dimos una acariciada Y vamos a proceder Eso Miren Quiere voltearse el animalito Hay que tener cuidado No hay que dejarlo que nos tire Porque se siguen acostumbrando Eso Métanle la mano por donde no nos alcanza a ver Quieto, quieto No metanle la mano nomás Por meterla Hay que buscarle al lado Miren Porque si le meto la mano de frente Me va a picar y me va a tirar Eso 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 Vámonos Vámonos Quieto, quieto Quieto Miren, miren Todavía sigue bravito en la movida Y ya era nada más de buena Se dejó trabajar mejor Le andamos dando sus volteaditas Con mucho cuidado Para que no nos registre el animal Le damos un poquito de cada cosa Una acariciadita Nosotros si queremos forzar al animal Hacer los ejercicios Lo fregamos Hay que tener mucho cuidado con eso Se estresa y más bravo se va haciendo Vámonos Vean como me va buscando Ya ven Hay que tener mucho cuidado Para saber meterle las manos Quieto, quieto, quieto Vámonos Vámonos Quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Igual si ustedes no están acostumbrados A que les piquen los animales Pónganse una chamarrita Grosecita Para que no se desesperen Porque siempre el gallo Si está pica y pica y pica Se desespera uno Hay que tener mucho cuidado con eso Porque Se pone de malas uno Esto los dejamos al último Por lo mismo Se pone de malas uno Ya no hacen las cosas bien Hay que tener mucho cuidado con eso Igual si uno anda de malas En la casa O cualquier lado Pues ya no hay que venir a mover los gallos Porque ya lo va a hacer de mala forma uno Y hasta el gallo que no es bravo Le va a estar picando a uno Hay que venir con tiempo Estarlos agarrando Un poco a poquito Darle su tiempo al animal Más que nada Vámonos Esto Vámonos 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 Hay que tener cuidado Porque ahí en una de esas Nos pica Y ahí nos registra Por eso es bueno La cintita Para que no se esté acostumbrando El animal A estarnos picando Vámonos Eso Vámonos Que trae el animal Pues es todo lo que les quiero compartir El día de hoy Espero y que les sirva Esto que les estamos compartiendo Para el gallo bravo Y más que nada Agarren los animalitos Hay que darle su tiempo Y ahí estamos en la orden Ustedes somos gallera Con la gallina Para quererla pisar Y uno lo puede trabajar Muy a gusto Si no es tan bravo Aquí en mesa Para que no les esté piqui pique a uno Por ahí vamos a ampliar la mesa Todavía nos falta ampliarla un poquito Y ahí les vamos a estar compartiendo O como es que hacemos esto Aquí está uno de los asiles También miren Aquí está uno de los asilitos De los que vamos a estar jugando En la otra jugada más chica La otra es una de 5 mil En esa vamos a meter estos asiles Hay algunos que no traen mucha sopa Algunos que no se han trabajado Pues ahí les vamos a echar ganas Con los animalitos Eso nos vamos a topar un poco más Y vamos a tenerles un poco más de calma Todavía en la mesa Aprovecho para comentarles de una vez Por ahí me estaban preguntando ayer Del líquido rojo Miren Este es el líquido rojo Matapiojo Muy muy efectivo Este les voy a mostrar la aplicación Miren Cómo se aplica La vamos a poner aquí en las cañitas A ver Creo que si se alcanza a ver bien Una gotita Otra gotita Otra gotita Otra cañita Una gotita abajo del ala Dos gotitas atrás Por fuera de la cloaca Otra gotita acá abajo del ala Y una gotita aquí Miren Cierto, cierto Ahí está Esta es la aplicación de este producto Y con eso Hay que ponerle Toda la gallera Le ponemos cada tres o cuatro meses Y no van a ver un guarupo en la gallera También pónganle Si tienen gatos y perros También pónganles También elimina la pulga Si tienen pájaros Igual una gotita Los pájaros Nosotros desde pollitos Desde que nacen Se les pone una gotita Abajo del ala Y con eso Se resuelve el problema Tenemos envíos a toda la república El goterito Les sale 130 pesos Y Les podemos enviar Todo lo que vean aquí Todos les vamos a Ir mostrando Para que sirve cada cosa Y recuerden Que les podemos enviar De todos los medicamentos Accesorios Todo lo que ocupen Para el gabio migasus Todo lo que ocupen A México y Estados Unidos Mi número es 715-179-2028 Y aquí seguimos a la orden Ánimo, ánimo Espero que se encuentren muy bien